Todos ya saben que Salinas Valley Ford tiene la selección más grande de Ford en la costa central. Aprovecha estas especiales. 0% por 72 meses más mil dólares de intercambio en los F-150 y Explorers. 0% por 72 meses más mil dólares de reembolso en los Fusion. 0% por 72 meses en ciertos 2020 Ford Escapes. También puedes obtener descuentos en nuestros modelos más populares. No te pierdas la oportunidad de comprar en Salinas Valley Ford. Somos el Valle. 0% por 72 meses más mil dólares de reembolso en los Estados Unidos.